con el saludo especial de siempre la integración que caracteriza nuestro proyecto, nuestro propósito, nuestra tarea, les damos la bienvenida a todos ustedes esta tarde noche del jueves dos de junio del dos mil veintidós en la cual nos reunimos para analizar desde el punto de vista geopolítico y político un tema que es una vergüenza para la ONU para los organismos multilaterales en general, para la OEA, para Latinoamérica, para la dirección política de Haití y para la especie humana porque Haití es tan subdesarrollado como o más subdesarrollado que algunas naciones del África que viven en la absoluta miseria y eso es mucho decir lo que duele o lo que llama la atención es que este país esté tan subdesarrollado, rodeado de tanta riqueza y tan cerca de los Estados Unidos pero a la vez tan lejos de una visión diferente de parte de sus dirigentes. infortunadamente la historia no le ha sido benévola por ningún lado para Haití, todo lo que oímos decir de Haití es siempre lo mismo en los escenarios académicos y políticos y diplomáticos y mediáticos que es un estado fallido, que es una trampa permanente para el asistencialismo de estado, que es un territorio maldito tanto por la naturaleza que los acude de vez en cuando con terremotos y acciones imprevisibles o por la naturaleza de los seres humanos que lo habitan y los gobiernan. y a menudo se oyen son reprimendas y críticas y cuestionamientos que es que esto se deriva y se debe a la eterna corrupción de los dirigentes haitianos, etcétera. pero lo que vamos a ver hoy y a analizar y evaluar respecto a Haití nos da otras visiones más completas, nos da algunas razones no justificaciones totales, pero sí razones de lo que allí ocurre. Entonces para el final lo que pedimos a los asistentes es de todo lo que hemos aprendido de geopolítica, cuál es la enseñanza que usted cree que es más visible de en términos geopolíticos de lo que ocurre allí, no un discurso, no que le faltó decir que en el año no sé qué el gobernador tal, porque de eso no se trata, no se trata de ir a acorcharnos aquí entre nosotros mismos en qué dijo y no dijo, sino se trata es de que miremos este contexto, este mapa que vamos a hacer ahora, este mapa descriptivo y de ahí saquemos unas ideas de geopolítica de lo que la geopolítica enseña que se ha aplicado o no se ha aplicado en Haití y que podría repercutirnos a los colombianos, porque es que si por allá llueve, por ahí me escampa. No crean que en Colombia no hay zonas así como esta que vemos ahí o estas que vemos en las fotos deprimidas o que en el departamento de Chocó que está lleno de riqueza, no haya gente que vive igual. Si los niños en alguna parte de la Guajira estaban muriendo de inanición en la época de Juan Manuel Santos, que no era el primero, eso ha ocurrido muchas veces y quizás todavía está ocurriendo. Entonces, la recomendación es para que si en la casa de tu vecino está ardiendo, coloca las barbas en remojo porque si no te las quema el próximo incendio que viene para acá. Y no se trata aquí de satanizar ni tampoco de volvernos la madre de Teresa de Calcuta caritativos y que hay que resolverles y seguirles promoviendo el asistencialismo, sino de ver a fondo qué es lo que pasa y cuáles son las enseñanzas geopolíticas que debemos aprender de eso y que debe aprender un continente porque hace 77 años que terminó la guerra mundial y Estados Unidos se apoderó de el mundo con unas ayudas económicas importantes, metiendo la nariz en todas partes, pero allí donde ya había estado, que es lo importante que tenemos que ver hoy y analizar y evaluar, no ha podido y lo que han hecho es ser cómplices los gobiernos de Estados Unidos o promotores de golpes de estado, de dictaduras, de violencia y ahí tenemos el más reciente que sigue siendo un enigma, es quién está detrás de eso, porque es evidente que es el narcotráfico y el crimen organizado y probablemente la inteligencia cubana y la inteligencia rusa, eso es lo más obvio que puede estar pasando allí en la zona de Haití, pero estas fotos nos tienen que poner a reflexionar porque como lo vamos a ver a lo largo del ejercicio de hoy es increíble que Haití fue la primera república hispanoamericana y de las colonias europeas que se independizó en forma republicana, o sea que se puede decir sin temor a equivocarse que de la época moderna, no de la época antigua de la Grecia, sino la época moderna, Haití fue la primera república que une el mundo y le agregó una coda, cuando Simón Bolívar estuvo en la peor situación de su carrera militar para liberar América, para liberar a la Gran Colombia, si no es por el negro de Alba Blanca, como lo llamó al señor Petión, Bolívar no hubiera tenido el apoyo porque en Jamaica intentaron asesinarlo y los ingleses le dieron la ayuda, el albergue, para que se escondiera en Jamaica, más no, le dieron el apoyo que él necesitaba como lo estaba pidiendo para liberar América y fue el señor Petión, Alexandre Petión, el que le dio el apoyo con una sola condición, que le ayudara que todos los negros que estaban viviendo en las tierras que fuera libertando Simón Bolívar inmediatamente les diera la libertad, no sólo de partos, sino la libertad a todos, y Bolívar se comprometió y cumplió esa palabra, entonces por eso en Colombia en 1821 ya salió la ley de partos y de libertad de esclavos de quienes querían de una vez liberarse, algunos prefirieron quedarse con los antiguos amos ya por razones distintas a lo que la ley lo hacía, y otros que se hacían los de la vista gorda y no les daban la libertad, y esa fue una de las causas de la guerra de 1851, que aquí la estudiamos hace ya unos un par de años en este escenario, analizamos lo que fue la revolución de José Hilario López y la razón por la cual abolió la esclavitud y la rebelión que encabezó el señor Mariano Espina Rodríguez, porque estaba completamente en contra de que a los esclavos se les diera la libertad, entonces vemos que Haití tiene una larga historia pero es muy accidentada, ha sido un país muy sufrido, y ahora pues vamos a tratar de resumir muy brevemente esto para que ustedes van tomando las ideas geopolíticas, geopolíticas, y claro aquí vamos dando unos tips para irnos atando una cosa con la otra, y con eso al final hacemos una intervención bien rica en aportes de geopolítica que nos sirven para los colombianos y para quien quiera hacer estadista darse cuenta dónde están los errores de la dirección política y cómo es que se deben enfocar los temas para evitar caer en esos errores. Entonces aquí vemos la tragedia de Haití porque no se puede llamar de otra manera, semejante playa con ese mar tan espectacular al frente, porque el mar caribe en esa región es de lo más bello que hay sobre el planeta, y miren ustedes esa situación tan aberrante, tan preocupante, y entonces uno se pone a pensar, ¿y será que en esa parte no hay pescados? ¿No hay forma de desarrollar otra riqueza? ¿Será que ese mar de ahí no produce algún mineral rico? ¿Será que no hay nadie que es capaz de invertir en un proyecto turístico grandísimo aprovechando el clima que es igual los 365 días del año y desarrollar esa zona? Entonces vamos a ver que es que las razones son múltiples, una de ellas la mentalidad que fácilmente les achacamos, ¿no? Que son perezosos, que les gusta vivir sabroso, que no se acomodan a la vida moderna, bueno, eso puede ser parte y tiene una influencia grande, pero lo que vamos a ver hoy nos va a dejar reflexionando de que es que las cosas siempre tienen varias aristas y no una sola. Entonces miremos aquí un mapa antillano que nos muestra un mar interno, un mar mediterráneo con salida al Atlántico más amplia que se llama el Mar Caribe. Y ese Mar Caribe, como lo hemos visto aquí con las islas de Barlovento y Sotavento y lo que se llama las Antillas Menores y las Antillas Mayores y la Franja Caribeña, que la estudiamos ya y le dimos aquí en este escenario el análisis geopolítico de la importancia del Caribe colombiano y ese círculo interno que forman República Dominicana, Puerto Rico, Haití, Jamaica, Islas Caimán, México, Belís, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Venezuela, Trinidad y Teigo y Barbados. Es un mar interior en el cual Colombia ha perdido muchísimos recursos, pero también debemos decirlo que Colombia es límite con Haití. Eso no lo sabe casi nadie porque nos enseñan únicamente que los límites de Colombia van con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá. Y resulta que Colombia limita con Haití. Nosotros tenemos límites territoriales, pero si por allá llueve, por aquí me escampa, porque si Haití no explota su mar, Colombia menos. Y entonces vienen embarcaciones de otros países, inclusive de Estados Unidos, y explotan este mar y sacan los recursos y de aquí, como la canción, aquí nadie dice nada, que ni gente de Cali disfruta y rumbea. Lo mismo Colombia tiene límites con Jamaica y tampoco se aprovecha ese mar. Es decir, Colombia, si no aprovecha el mar que tiene aquí cercano a Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Río Hacha, mucho menos va a aprovechar el mar que tiene en el fondo. O sea, todo esto está siendo subutilizado por Colombia y Haití, Jamaica también. Los más ambiciosos han sido los de Nicaragua con su mentalidad bandolerí que quieren robarle el mar a Colombia. Honduras algo, México no mucho, Cuba también con una dictadura ya que los ha tenido sumidos en el atraso. Entonces el mar Caribe, por donde entró la libertad, la independencia, comenzando por Haití, a Latinoamérica está olvidado como elemento geopolítico. Es una realidad de apuño y no lo hemos resuelto nosotros, latinoamericanos. Ahora si miramos Haití, uno diría, pero si es que el mar Caribe es precioso, en Jamaica, en las Islas Caimán, en Puerto Rico, en República Dominicana, tiene unos balnearios espectaculares al norte, al oriente y al sur. Y entonces Haití, ¿qué es lo que pasa? No, pues que es que es un país depredado, que es un país que la que está sin arborización, es un país que hay miseria, que haya todo lo que oímos decir por los medios, pero entonces lleguemos al fondo, ¿qué es lo que pasa? Y vemos que la naturaleza sí es un poco más compleja en Haití, porque mientras la República Dominicana es semiplana, tiene también algo de montaña. Haití es más montañoso, no tiene montañas como las de Colombia, pero esas formaciones montañosas tienen una una influencia de las capas tectónicas que la hacen más frágil para los movimientos telúricos. Pero eso no sería única razón porque Chile también sufre mucho de movimientos telúricos y se ha desarrollado. Entonces, nos vamos dando cuenta que el complejo es más grande. Aquí ya vimos una conferencia amplia sobre las condiciones de Haití que condujeron a la muerte del señor Moisés. Y hoy vamos a ver ya más en profundidad, es que esto tiene tanto de largo como de ancho. Esta estatua de bronce que existe en Haití, conocido en idioma creol como Nej Mawán, es la efigie de un afrodescendiente rebelde que escapó de la esclavitud y hizo parte, e hizo parte de las fuerzas rebeldes de Tuizán que se rebelaron contra la corona francesa en un momento histórico de la geopolítica en que Francia estaba en manos del gran corso Napoleón Bonaparte y él ya había desatado su ambición de conquistar el mundo, porque él era un Putin de la época. Él quería conquistar el mundo entero y ponerlo a sus pies. Y entonces Inglaterra o el Reino Unido, mejor, promovió y desde Jamaica y España también que estaba siendo invadida por Napoleón o iba a ser invadida, estaba en la ruta Napoleón, todavía no la había invadido. Promovieron que los negros se rebelaran en Haití y se declaraban independientes. Entonces fue una época de barbarie, se han escrito muchos documentos sobre eso, muchos novelados, por lo que no quedó sin el testimonio oral, que lo han mantenido los creoles allá y de esa manera se tiene un conocimiento de lo que ocurrió, pero fue una guerra salvaje, la que hubo en Haití, porque los franceses que tenían el control del tabaco y la caña de azúcar, que en ese momento el azúcar se volvió un producto de consumo 1A, ya que la azúcar que se producía en el viejo continente no tenía la cantidad ni la calidad del azúcar que se comenzó a producir en Cuba, República Dominicana y Haití. Entonces, como la corona española tenía dinero, la corona francesa siempre ha tenido dinero, era una corona rica, y Napoleón entró en sus guerras, necesitaba mucha azúcar, todos necesitaban azúcar, y Haití la producía a raudales. Entonces estos negros, para rebelarse contra la corona francesa, comenzaron a incendiar los cultivos de caña de azúcar para afectar a los propietarios. Y obviamente los propietarios y la corona francés y la gendarmería y el ejército francés, que ocupaban la isla, tomaron unas medidas muy violentas, muy drásticas, los quemaban vivos, les arrancaban la lengua, les hacían todas las barbaridades que uno oye decir de los europeos, que son los dueños de la civilización, y son los que nos critican a nosotros por ser indios salvajes, retardados, retrasados, y han dado ese ejemplo donde han llegado, las colonias europeas han sido depredadoras todas y ladrones, entonces eso lo llevamos en el ADN porque lo recibimos de ellos. Entonces fue una guerra a muerte, pero finalmente Napoleón Bonaparte no pudo con tantos frentes de batalla y le tocó aceptar a regañadientes la independencia de Haití, y él pensaba de todas maneras que esa independencia de Haití le significaba como un punto estratégico de un nuevo aliado para ponerle la vida a cuadritos a Inglaterra en las posiciones del Caribe, porque recordemos que tan pronto la corona española comenzó a tener posiciones en el Caribe y se adueñó de todo lo que ellos mismos llaman Iberoamérica o el nuevo continente, Holanda, Francia, Alemania y el Reino Unido o Inglaterra abrieron la tarazca así de grande para pegarle el mordisco a esto y comenzaron a buscar subversiones, rebeliones, piratas que venían a robar, corsarios, bucaneros, cuánto delincuente pudo venir por aquí a terminar de hacer daño se nos apareció y se iba revolviendo con nuestros antecesores, entonces por eso es que tenemos una mistura de sangre muy interesante en este continente. Y en el Caribe sí que es cierto, ustedes son testigos que van al Caribe por ejemplo a San Andrés y encuentran una persona, hombre o mujer, con todas las facciones de una tribu africana grandes, acuerpados, musculosos y los ojos son claros y el cabello es mono y sin embargo el color de la piel es ese bronce negro o ese mestizo porque pues venimos o vienen de esa mixtura de holandeses, de alemanes, de franceses, de bandidos italianos que vinieron de bueno, cuánto delincuente se nos pudo colar, se nos coló entre los antecesores y ahí tenemos esa mixtura racial. Entonces, todas esas mixturas y todos esos contactos que había promovieron la la rebelión en Haití. Luego, apareció un personaje de esos que la historia casi no menciona, pero que han sido bien nefastos en la humanidad y me refiero al rey Carlos X, seguramente muchos de ustedes es la primera vez que lo oyen nombrar, otros sabrán quién es. Resulta que Carlos X es hijo de Luis XV, o sea, hermano de Luis XVI, o sea, cuñado de María Antonieta a la que le cortaron la cabeza en la rebelión francesa, en la revolución francesa, ahí en pleno centro de París. Este señor, Carlos X, cuando se produjo la rebelión, ese fue más agaz, era más intuitivo y él sí se imaginó que eso se iba a caer y fuese, se alojó en Italia, en uno de los educados que había y se consiguió el título de rey Carlos X. Recordemos que cuando Napoleón Bonaparte cae, es derrotado ya por segunda vez y enviado a Santa Elena, a purgar los últimos años de su vida, bien alejado del mundo porque el temor que le tenía era que si le daban un espacio a que pisara continente europeo otra vez, se le convertía en un dolor de cabeza a Rusia, a Alemania, a Italia, al Reino Unido, a España, entonces lo mejor era tenerlo por allá escondidito. Este señor, el hermano de él, vino y ocupó el trono, recordemos que lo ocupó durante un tiempo, y en 1824, o sea, 20 años después de que Haití se ha independizado, y 7 años después de que Haití le había dado la mano a Simón Bolívar para que nos independizáramos nosotros, este señor Carlos X asumió el trono en Francia, y fue el último rey que tuvo Francia, porque luego ya vino nuevamente otro levantamiento, otras situaciones difíciles, internas, que obligaron al rey a aplicar a él, a Carlos X, y a entregar el poder a un grupo constitucional ya de tendencia de república. Todo esto no es anecdótico, sino que se ata en la geopolítica como sucede. Y este señor apenas llegó al poder, como Francia tenía una deuda terriblemente grande, y ahí es donde vamos al entronque geopolítico, como lo que ocurre en un lado del mundo siempre ocurrirá en otro, desde que haya una relación. Entonces, por eso, aquellos personajes que dicen que para qué estudiar geopolítica, para ser político en un país, pues nos toca decirles que son unos pobres ignorantes, que no saben ni dónde están parados, ni de qué están hablando, y que calladitos lo harían mejor. Aquí vamos a ver un ejemplo claro. Ante la deuda que tenía Francia con el resto de países, comenzó a expoliar las colonias de una manera aterradora. Y aquí ocurrió una figura que solamente cabe la mentalidad de un rey bandido y de una élite que quedó en el poder cuando el rey se fue en Francia, porque si el rey fue bandido, los que quedaron fueron iguales o peores frente a las colonias, porque se volvieron república, pero seguían con colonias. Entonces, ¿cuál era la libertad, igualdad y fraternidad que defendían? Ahí comienza uno a cuestionar a los famosos defensores de derechos humanos y de las libertades que nos vienen a vender aquí tanta, tanto humo, cuando en realidad ellos no han sido el ejemplo más concreto de eso. Entonces, ¿qué hizo este señor? Envió a unos delegados con la impactante armada francesa, que siempre ha sido impactante, no tanto como la inglesa, ni después como la gringa, pero tiene poder y ha sido fuerte. Y entonces fui y le parqué un poco de fragatas de esas, de buques de esos, frente a las costas, Haití, y ocurrió algo que no cabe en la cabeza de nadie, pero que lo hicieron. En la historia siempre el vencedor es el que cobra, el que cobra una una compensación económica por los daños que le causaron los perdedores en la guerra. Eso ha sido desde las épocas inmemoriales hasta hoy. Aquí ocurrió lo contrario. Estos señores franceses llegaron a la isla y le dijeron a quienes estaban en el poder en el gobierno, le dieron no señores. Ahí lo vemos en la, el famoso cuadro que le hicieron a Carlos X, su majestad, Carlos X, y les mandó decir, si ustedes quieren que yo, su majestad del rey Carlos X, el hombre más poderoso del mundo, con colonias en África, Asia, y aún en Latinoamérica, en Martinica y en las otras partes, le reconozca la independencia. Entonces me pagan 150 millones de francos de esa época. Así fue. Y resulta que ni siquiera en cinco años Haití producía en todo su, lo que en ese tiempo también se podía llamar el producto interno bruto, esa cifra. Entonces, el presidente que estaba en Haití, con tal de mantener la independencia y pensando tal vez, pensando tal vez, en que a Bolívar no le iban a traicionar tanto aquí en Latinoamérica, sobre todo en Colombia, y no lo iban a asesinar todos los que querían su pedacito para él, la corriente libertadora que ha dado, que ha generado, le iba a apoyar y entonces les dio que sí, que él les pagaba todo eso y entró en lo que se llama una doble deuda. Porque Haití, pues había salido mucha gente cuando el incendio de las de las, de los plantaciones, de los cultivos de caña de azúcar, los blancos que han tenido dinero lo han sacado y se han ido a vivir o a República Dominicana o a Cuba o a Estados Unidos, que ya estaba creciendo, pero no había forma de que la economía haitiana despegara, sin embargo él se comprometió y los barcos militares, los buques militares ahí parqueados al frente, bueno, paga o paga, si no paga entramos y nos tomamos esta baña y la competimos otra vez en Colonia. De las tantas traiciones que sufrió Bolívar, pues fue lo del Congreso Anfitriónico que no lo respaldaron ni Argentina, ni Paraguay, México, ni Estados Unidos menos, y aquí en Colombia los, los que estaban del otro lado buscando era como lo mataban, no como lo ayudaban a salir adelante, no como lo mataban, como lo quitaban del camino. Entonces, conclusión de la película, Haití quedó con una doble deuda y los franceses muy inteligentes, como han sido siempre los, las, las coronas europeas para robar en todas partes, bueno, entonces como ustedes no tienen plata y no alcanzan a producir, se lo prestamos en un banco francés, les presta el dinero. Y entonces, quedó publicada en 1825, un año antes de que Simón Bolívar le retorciera tanto la bilis, de ver que no podía unir este, este continente de, de, de ingratos y mediocres, se firmó ese documento y se firmó como la República de Haití, ahí dice, tiene una deuda de 30 millones de francos, ya no le pidieron 150 y no 30 millones, pero eso era mucho dinero y están ahí explicadas las condiciones como se pagan y dice que por cada mil francos son 60 francos de intereses de durante el tiempo que se demore en pagar eso, o sea, si le debía un millón, pues ya calculamos que eran 600 mil francos y por 30 millones, pues era una cosa, 18 millones de francos más o menos, que tenía que pagar en intereses, entonces técnicamente había que pagar 48 millones de francos a la corona francesa, pero como no tenían cómo pagar y tenían que cumplir, entonces la banca francesa que han sido delincuentes todos, los ingleses, los franceses, españoles, la casa Welser que vino de Alemania aquí a robar, ellos venían a ir a con esa de volverse ricos, recordemos haciendo un paréntesis que todos los negros que llegaron a el Caribe eran parte de una empresa y los traían amarrados como animales viviendo en condiciones unfrahumanas, así estuvieran embarazadas las mujeres, los niños, lo que fuera, los traían amarrados como animales para negociarlos y era una compañía a la cual los borbones le hayan dado el la patente para que hiciera ese negocio. Entonces era la forma como manejaban esto, ya un país independiente pero que no tenía uñas ni quien lo defendiera y a pesar de que dos años antes el señor John Quincy Adams había dicho que América para los americanos y la frase se la atribuyen al presidente, pero realmente fue Quincy Adams que era el secretario de estado, lo que pasa es que él hicieron el enroque, primero el uno fue presidente y el otro fue secretario de estado y luego cuando subió Monroe pasó a ser el secretario de estado Quincy Adams y él fue el que dijo esa frase, no fue Monroe, fue Quincy Adams, sin embargo se llama la doctrina Monroe porque ha sido una teoría de en Estados Unidos que cuando sale alguna línea de pensamiento de ese estilo le dan el nombre del presidente de turno, la doctrina. Entonces Estados Unidos tampoco movió un dedo, no cumplió con su con su proyecto porque no le interesaba. España tampoco se metió para nada porque España estaba feliz con Puerto Rico y estaba feliz con Cuba que le estaban produciendo la caña que necesitaba la caña de azúcar y no querían meterse con esos negros rebeldes peligrosos, asesinos, criminales, todos los calificativos que ustedes quieran imaginarse que les daban, ya que esos negros criminales, asesinos, habían matado un poco de franceses de esos que los quemaban vivos, ¿no? O sea, los malos eran los negros que los que los mataban, pero los buenos no eran, pero los franceses que quemaban vivos a los negros no eran malos, o que les arrancaban la lengua, les sacaban los ojos, o los castraban en público para demostrar que ellos tenían el poder y que quien se revelara contra la corona era un traidor, eso nunca lo mencionaron. Entonces, son cosas terribles de la historia, se firmó eso y se les impuso a ese pueblo esa tragedia. Entonces, aquí vemos ya Jean-Pierre Boyer, que era el presidente, era un general más o menos de Diopereta, porque se han formado un ejército a partir de la revolución, pero no han tenido una formación muy fuerte, sin embargo, hay que reconocer que esos fueron los que ayudaron a Bolívar a que liberara nuestro país y nuestro continente, y entonces este señor, para evitar la amargura que le significaría a él pasar a la historia como el que había sometido al pueblo haitiano a una nueva masacre, accedió y se comprometió a pagar eso. Entonces, ya lo vimos, tiene que pagarle a la corona francesa una elevada suma y tiene además que someterse a unos intereses grandes a la corona, pero los que le van a prestar esa plata para pagar tanto el dinero como los intereses, pues le hacen un préstamo y entonces se convierte en lo que llamó una doble deuda, porque a ese préstamo, ¿qué le hacen? También le van a colocar más intereses. Me explico, si tenían que pagar un millón de los 30 millones en un año, vamos a poner ese entonces tenían que pagar cierta cantidad de intereses por el acuerdo que estaba escrito, por no pagar los de, no tener para pagar los 30 millones de una vez, entonces tenían que pagar intereses sobre esa deuda, sobre el capital que siempre era 30 millones, vean ustedes lo ventajosos, no sobre el saldo que iba quedando, sino siempre el interés era sobre los 30 millones y además, entonces el banco francés les prestaba lo que tenían que pagar en intereses más lo que tenían que pagar en de cuota sobre capital y ahí se va multiplicando esa deuda y eso va creciendo y tocaría hacer todo un estudio matemático que ya lo hicieron unos especialistas y vamos a verlo ahora, las cifras que ellos presentan y son aterradoras, pero además había otro problema, que esa dirigencia política que asumió en Haití estaba llena de corruptos, entonces quiere decir así, abuelo pájaro, otra enseñanza geopolítica clara, la tragedia de Haití ha estado ligada con los intereses de las potencias, llámese como llame la potencia de tú, ha estado ligada con los bancos, la banca internacional y ya vamos a ver otros detalles que son aterradores y ha estado ligada con la corrupción de los dirigentes políticos, entonces ha habido uno que otro nacionalista como este señor, como Petión, como Toaizán, que defendieron a su país, pero los demás allá es un país donde normalmente los senadores, los dirigentes políticos, los ministros, reconocen que ellos reciben coimas y eso no es problema y el pueblo haitiano desafortunadamente se acostumbró a que así sea la política, claro que nosotros no estamos muy lejos y entonces quien aspira o consigue acceso a la política lo tiene que hacer por medio del crimen, de la mafia, del delito, de la componenda, del robo, de prestarse para hacer cosas oscuras y ha sido la tradición de Haití. Entonces se le va prolongando la tragedia, aquí vemos un documento muy elegante hecho en la en la en el congreso de Francia, una sesión, la segunda sesión de 1839, en el cual se elabora la ley en la que se somete a Haití, imagínense, un país que los derrotó en la guerra, pero como no tenía dientes para defenderse, a que les pague mediante una ley, todo eso que que hemos venido diciendo. Y aquí vemos que con el paso del tiempo era tal la expoliación, era tal la la tragedia de Haití que claro, los que tenían recursos viajaban y ciudadanía francesa como siempre ha ocurrido, pero el demás pueblo sufriendo mucho, entonces los mismos delegados franceses le hicieron ver al gobierno francés que ya era republicano, que había pasado por la segunda revolución francesa del año cuarenta y ocho, o la segunda, o la comuna de París, que es más conocida, que tanto inspiró al señor Marx, habían pasado por una nueva república, bueno, habían tenido un montón de experiencias y tomaron la decisión de que Haití tuviera su propio banco, y entonces eso le llegó como una mana del cielo a los haitianos, claro, ya tenían banco propio, pero, pero el problema era manejarlo, entonces algunos, algunos, algunos haitianos que tenían algún nivel académico, pues eran los que estaban allí manejando algunos aspectos del banco, pero lo demás era dirigido directo y dirigido intrínsecamente por el banco que les había hecho los préstamos para que se recuperaran, vean ustedes otra figura de la geopolítica ahí, la ignorancia de los pueblos, lo dijo Simón Bolívar, es la causa de su propia destrucción, y la ignorancia de los pueblos, en este caso la ignorancia de Haití, fue entregarle su soberanía económica a un supuesto banco que era el Banco Nacional de Haití, pero que estaba siendo manejado por el Banco de los Industriales de Francia. Entonces, la expoliación siguió y Francia se apreciaba y se apreciaba ante el mundo de que era el país de los grandes literatos del siglo XIX, de los reformadores, mientras Alejandro Dumas se dedicaba a escribir sobre las prostitutas, su famosa obra de las Camelias, y Víctor Hugo se hizo famosísimo por los miserables y la vida en las alcantarillas de los niños pobres en París, y la violencia urbana que había, y el suicidio del señor que era el consejal, el director de la policía, que no podía fallear a sus credos y prefirió suicidarse. Todo eso lo vendían al mundo como los verdaderos transformadores de los derechos humanos, y aquí estaban expoliando miserablemente a un país, porque eran negros de una raza inferior, y los tenían en la peor miseria, y les sacaban tanto dinero que llegó el momento en que ni siquiera circulaba efectivo en Haití francos, porque todos se lo han llevado para pagar la deuda, y los gobernantes, claro, robando para ellos en una parte, pero cumpliendo con el compromiso a ver si algún día quedaban en Haití. Entonces, esto no es para una novela garcía marquiana, sino para mirar un contexto geopolítico aterrador de una esclavitud moderna que ocurrió después de que las repúblicas se independizaron, y que todas hablaban de libertad, y que en Francia se vanagloriaban en desfiles militares, y en las guerras que tuvieron con Prusia, y con otros países durante el siglo XIX, de que eran los estandartes de la libertad, la igualdad, y la fraternidad, y aquí estaban cometiendo esas barbaridades. O sea, sus abuelos habían expoliado a esta gente, la habían garroteado, le han dado látigo, los habían tenido de esclavos. Esta gente se libera, y los hijos de, o los nietos de estos abuelos, gracias a la maniobra del último rey que tuvieron, se apropian de la riqueza, y de las finanzas de Haití. Enseñanza geopolítica, muchísima. Entonces, eso para decirle a nuestros aspirantes a la política, que hay que mirar mucho más allá de la nariz, hay que abrir los ojos, y entender lo que pasa al mundo, porque un negocio con una potencia nunca es gratis. La potencia le da, le regala un helicóptero para que le cumple los repuestos. La potencia le construye una carretera, le ayuda con una carretera, pero para que le deje el pedaje permanentemente, y le deje meter sus empresas de construcción, y así sucesivamente. Entonces, lo que viene China a prometernos aquí, tiene que abriendo los ojos a todos, porque si Haití le pasó con Francia, China nos puede salir peor. Y aquí vemos a dos personajes que aparecieron después de que Haití quedó con su propio banco, en la miseria más terrible, sin industrias, sin creatividad, sino viviendo de lo que vivían en ese tiempo los estados, de la alcabala, es decir, de la aduana, de el impuesto a algunas pequeñas propiedades que había, porque las grandes propiedades generalmente nunca pagan en ningún país del mundo, o no pagan lo que tienen que pagar, y de los juegos de azar, y de la cerveza, tramo, todo lo que sea popular, de eso han vivido los estados, y Haití quedó viviendo de eso. Entonces, viene otro fenómeno geopolítico atado uno con otro, y es la caída, son como tres o cuatro eventos de esta cadena. Uno es la caída de Puerto Rico y Cuba en manos de Estados Unidos, con extensión a las Filipinas, porque esa era toda la, el virreinato de New México, de Nuevo México, o de la Nueva España, mejor, que incluía a las Filipinas, a Guam, a México, y al Caribe, en especial a Cuba, República Dominicana, y Puerto Rico, y y algunas islas del Caribe. Entonces, pasa eso, que Estados Unidos se apropia, nos hace la jugadita del canal de Panamá, porque fue una transjugada terrible, y se va sumando que la política del señor John Hyde, que fue el secretario de Estado que urdió toda esa trama, va creciendo en la mente de los banqueros y los empresarios, y ahí vemos a dos, a un canadiense y a un americano, que eran, que eran poderosos, y comenzaron a promover de una vez que Estados Unidos, para tener esa proyección geopolítica de la que hablaban los alemanes, los geógrafos alemanes de finales del siglo XIX, de que el Estado debe tener un espacio vital, y más Estados Unidos que ya lo haya demostrado con la ley del guano, y apropiarse de lo que encontraban en el mundo, donde hubiera guano para que los niños americanos nunca fueran a sufrir de hambre, no importa que los del resto del mundo sufrieran hambre, por lo que era que los niños americanos no sufrieran hambre, entonces, esa fue una política mezquina que la tuvieron, y luego vinieron y nos promovieron aquí la insurrección gracias a nuestra mediocridad, y Panamá nos traicionó y perdimos el punto más importante de la geopolítica del planeta y del futuro. Falta que venga China y nos robe ahora el canal de la trato, ahí sí quedamos hechos. Entonces, este par de señores promovieron de una vez que había una razón, que como Estados Unidos estaba prácticamente al borde de entrar en la guerra mundial, porque es que la guerra mundial se comenzó a anunciar, terminó la guerra ruso-japonesa de 1904 y ya la guerra mundial se anunciaba. Alemania había desplegado por el mundo submarinos, se reconocían planes de que quería invadir hasta el propio Estados Unidos, estaban extendiéndose por toda Latinoamérica con herramientas de trabajo, con mucha medicina para los animales, para la industria pecuaria, mejor, para la agricultura, lo agropecuario, y con unas inversiones grandes de cerveceras y otras empresas, y una mentalidad industrial que era lo que los apoyaba, o los desarrollaba. Entonces, Alemania desarrolló también unos flujos importantes. Es más, si ustedes no lo saben, Alemania también estuvo haciendo lobby para que le dieran el canal de Panamá de terminal de construir. Usted es esa raza tan ambiciosa y tan organizada. Entonces, se presumía, 1910, 1911, que en cualquier momento se estallaba una guerra mundial y que Estados Unidos iba a verse inmersa en eso. Allá el problema era que había políticos, igual que no la creían, estaban en ese momento encumbrados, que ya eran los que han descubierto cómo se volaba. Otros dicen que fue en Europa, que era una cantidad de inventos permanentes de empresa privada, que era el desarrollo del ser humano, que ellos eran los promotores de la libertad, etcétera, etcétera. Y este par de caballeros eran parte de los filibusteros económicos que le vendieron a la dirigencia política de Estados Unidos. Oiga, pero si nosotros ya sacamos a los españoles de Cuba y Haití, nos apropiamos del canal de Panamá. Podemos comunicar ahora sí el oriente con el occidente de Estados Unidos y tenemos controlar a las Filipinas. ¿Cómo así que una isla de negros que ha sido expoliada tantos años por Francia? No vamos nosotros los blancos de White Race a civilizarlos y a orientarlos y a y a recomponerlos. Y el presidente Wilson, Woodrow Wilson, a quien la historia pinta como una persona apacible porque era moderado, porque no era locuaz, pero era igual de ambicioso o más ambicioso que Teodoro Roosevelt, que robó para el canal de Panamá o el ismo de Panamá, apoyó la idea y dijo, sí señor, usted tiene toda la razón, ustedes tienen toda la razón. Esos negros nadie los va a civilizar, viven del vudú, viven de la brujería, ellos no van a entender nunca, ellos necesitan que llegue el tío Sam y ponga la bota allá y los oriente porque no hay otra solución para esa gente. Esa es la política. Y aquí vemos dos fotos impresionantes de la llegada de los marines de Estados Unidos. Y ahí ven ustedes a un marín tomándose la foto en una playa después de un combate con una cantidad de haitianos muertos y él posando para el fotógrafo con su vientre bastante prominente y con un fusil de lo que han hecho. Y en la parte de abajo los combates urbanos que se desarrollaron para llegar a dominar completamente Haití. Entonces estas fotos son fotos oficiales desclasificadas de la Secretaría de Guerra de Estados Unidos. No son composiciones hechas en Photoshop. Ustedes ven son fotos originales numeradas dentro del archivo con la codificación que tiene. Y aquí vemos que hay una cifra de lo que estaba ocurriendo en el desarrollo del país para esa época. Esta es una foto de 1911 y que dice que Haití de cada tres dólares que ganaba por los taxes, por los impuestos del café iba destinada a pagarle dos con cincuenta y tres, dos centavos, dos dólares con cincuenta y tres centavos a la corona francesa, o no la corona sino a Francia, que no la corona sino a república. Entonces vean ustedes que por cada tres dólares estaban perdiendo cuarenta y siete centavos. Y si esos cuarenta y siete centavos que les quedaban en la parte interna para manejar las finanzas, la mayoría ha sido en corrupción, entonces ya ustedes concluyen la vida que llevaban los braceros del café, los aparceros y los agricultores. Una miseria completa y por eso esta foto de 1911 no es nada diferente a lo que vemos hoy en día o las fotos que veíamos al principio. Pero mientras tanto, aquí ven ustedes en Le Paris, uno de los cafés más famosos de la época de 1915, cuando ya Francia estaba comprometida en la guerra mundial, los hombres muy elegantes, todos vestidos con su cubilete negro, su paraguas en la mano, su saco negro y muy elegantes los cafés de París en plena primavera o verano, y las damas muy elegantes, todos, tipo leyendo el periódico, como intelectuales, que en París todos, así como Napoleón decía que cada soldado carga en su borral un bastón de mariscal, cada parisino carga en su portafolios un título de intelectual. Entonces, esa era la vida que estaban dando ellos disfrutando del gran café que producían con sangre, sudor y lágrimas, los nervios haitianos, y que se lo vendían además al precio que querían, ¿no? Porque esa era la otra, no lo pagaban al precio que era. Como no había precios internacionales, entonces le compramos el café, porque ustedes tienen que pagarnos, y entonces se lo damos a tres dólares, pero de esos tres dólares, les devolvemos nomás cuarenta y siete centavos, porque ustedes nos deben tanto. Vayan viendo, vayan viendo. Aquí vemos el día que se embarcaron los marines de Estados Unidos para ir a civilizar a ese pueblo de salvajes negros atrasados que no hayan podido con sus finanzas. Entonces, Francia los dejó, entre comillas, libres, porque ya terminó su robo continuado contra el pueblo haitiano, e inmediatamente los dos señores convencieron a Wilson, que era el moderado, a que hiciera esto. ¿Cómo explicamos nosotros que en nombre de la civilización vaya una potencia a tomar a un pueblo que esté en la miseria, con las fuerzas militares, y que ocurran combates como los que acabamos de ver en la foto, con los muertos reales, no como dice Putin, que eran actores de signo de teatro, porque la foto es tomada inclusive por los americanos, no es tomada por los haitianos, que ni cámaras debían tener. Entonces, aquí vemos que eso ocurrió en diciembre de 1914, cuando ya había comenzado la Primera Guerra Mundial, cuando ya se tejían humores en Estados Unidos de que tenían que participar, y no es como nos la pintan la idea de que fue a última hora y que eso no se ponían de acuerdo, no, ellos venían pensando que era una necesidad, y como son una dirigencia política que ha mirado siempre hacia adelante, han tenido la lectura de lo que ocurre en el mundo, y para tener la lectura tenían que espoliar en todas partes, tenían que buscar recursos, por eso fue que se hizo famoso la frase de las repúblicas bananeras, porque necesitaban azúcar y banano, y había que controlar toda la producción en el continente por medio de la empresa americana, para que Estados Unidos, en cualquier guerra, no le fuera a faltar ningún recurso, igual de visionarios a los nuestros. Bueno, y aquí dice que esta larga ocupación de Haití comenzó con un nuevo banco, que era lo que hoy en día se llama el Citibank, o el Citigroup, que es muy conocido en Estados Unidos, en el tiempo tenía otro nombre parecido, y una actividad de diplomacia paralela, pero coercitiva, coactiva, y entonces esta pobre gente que acababa de salir de la miseria, de que de cada tres dólares tenían que entregarle de una vez dos con cuarenta y siete, dos con cincuenta y tres, a los franceses, salieron de Guatemala y entraron en Guatepeor, porque aquí vino la invasión americana, que ya la vimos que no fue tan fácil, aquí vemos que durante el tiempo de la invasión, un presidente muy conocido en Estados Unidos, muy carismático, muy fotogénico, lo ven ustedes ahí, el señor Franklin Delano Roosevelt, de los años treinta, avanzando en la limusina oficial de la época, por las calles de Nueva York, dándose champú, mientras sus tropas estaban haciendo maravillas allá en Haití, con el nuevo Banco Nacional de Haití, pero es que resulta que tan pronto llegaron los marines, y después de que vencieron la resistencia de los soldados haitianos, se robaron todo el oro que estaba en las bóvedas de de la Banca Nacional de Haití, y se lo llevaron para Wall Street, y de allá nunca salió, y está en las famosas bodegas de Wall Street en Nueva York, con el cuento y el argumento de que ellos le iban a guardar ese oro a Haití, para que la corrupción que había en ese país no lo acabara, y ese país no se desapareciera, y mientras tanto ellos traían la civilización y el desarrollo. Entonces, se llevaron 500 mil dólares de la época en oro, y luego, pues entonces ese oro se fue quedando allá con el argumento de que el depósito, o el cuidado, o el control de que no se pierda, les vale tanto, y esto va sumando más intereses, o sea, si los franceses los habían robado esto, los terminaron de organizar, y la dirigencia política haitiana, poco dada a tener una visión geopolítica, a tener una una visión de país, de estado, una identidad, se prestó para eso. Y aquí los vemos, ya después de la invasión, todos muy amiguis, los militares haitianos posando en la foto con los gringos, y 19 años de expoliación, contados desde 1915 hasta 1934. De esa manera, Estados Unidos impuso la ley, y impuso el control allá. Ahora, la diferencia entre Estados Unidos y Francia fue una sola, es que las pocas carreteras, las pocas escuelas, los pocos procesos de desarrollo que hubo allá, lo hicieron los soldados americanos y empresas americanas que fueron allá, y en particular, las congregaciones religiosas. Si ustedes buscan en el doctor Google, encuentran que allá hay unas congregaciones religiosas que viven en una especie de guetos o de kibbutz, y tienen su propia seguridad, y están al lado de unas chabolas de esas miserables, y haitianos, pero los americanos viven con todas de la ley, y algunas pues tienen hasta pistas, y tienen seguridad, y ellos lo que hacen es evangelizarlos. Entonces, las comunidades religiosas hicieron ese trabajo paralelo, y esta gente que ha tenido esas tendencias muy africanas de su cultura, porque durante la época de la esclavitud francesa, lo que hicieron fue fortalecer esos credos, esa forma de vida que llevan ellos, de creer en la magia negra, y la brujería, y un poco de ritos y cosas, que a la final, a la final, esa es la forma de ser de ellos, y no se la van a cambiar, porque eso lo traen ellos en su sangre, y es lo que les enseñaron sus antecesores desde el África, y eso al final ni quita ni pone, el punto es cómo traerle desarrollo a estos países. Entonces, ese manejo del desarrollo lo hicieron los soldados con lo que les digo, construcciones civiles, con carreteras, con puentes, con algunas escuelas, puestos de salud, temas sanitarios, etcétera, pero no fue suficiente. Ahora, eso tampoco fue gratuito, ni fue de buena voluntad, sino que los soldados americanos abusaron, y eso es una investigación que se está pidiendo que se haga como un reconocimiento de Estados Unidos al mundo, porque ya con todos los documentos desclasificados no lo pueden negar, abusaron muchísimo de los, de los haitianos, entonces los tenían, eran como esclavos, y trabajaban durísimo en esas carreteras, y las sacaban adelante en esas obras, pero de aquello, nada, o muy poquito. Entonces no había un, un desarrollo empresarial, no había una, una inyección económica que generara economía, que generara flujos de capital, sino que todo iba para las empresas que lo hacían, con los contratos, y para la banca de Estados Unidos, que era la más beneficiada, y para que el patrón dólar se moviera por todo el continente. Entonces ahí hay una, un pecado grave, que en estos días, especialmente en New York Times, ha sido muy reiterativo en publicarlo, y darlo a conocer, porque tienen los documentos oficiales de muchos países, inclusive viajaron por varias partes del mundo, unos periodistas estadounidenses, y consiguieron pruebas y documentos que muestran eso. Aquí, por ejemplo, esta foto, se ve, es un montaje, claro, es una foto impresionante, pero esa era la forma como los tenían, ustedes los ven ahí, trabajando en la construcción de un ferrocarril, los soldados americanos armados con fusiles, controlándolos, y entonces uno se pregunta, si están construyendo, supuestamente, para desarrollar un país y para sacarlo de la pobreza, del atraso, y de la esclavitud como estaban, según arguyeron en el momento de ocuparlo, ¿para qué necesitan fusiles con bayonetas y soldados armados controlándolos? ¿Por qué los soldados no están trabajando también con ellos? Tiene que haber alguna explicación, ¿no? Porque los negros les volaban, o que los atacaban, o quién sabe qué pasaba, pero si están armados y con bayonetas, es porque tenían que obligarlos a trabajar. Eso es una prueba fehaciente, que no la puede negar nadie, y ahí está la foto. Y aquí los vemos cómo hicieron lo que siempre ha habido en todas las situaciones, que personas de los países ocupados terminan aliadas con los ocupantes, y ahí vemos a soldados americanos haciendo unas maniobras militares, foto real de la época, y hasta unos haitianos participando en la maniobra. Aquí vemos otras fotos de la misma actividad, los soldados americanos mostrando el poder de sus armas, y con algunos haitianos dentro del campo y terreno. Aquí vemos una foto que nos indica un cuadro mejor, estadístico, que nos indica cómo ha sido la caída de la economía haitiana, sobre todo las deudas que ha tenido, y ven ustedes que la deuda era grandísima de 150 millones de francos según se pactó en 1825, y luego fue bajando, 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 hasta que en 1875 llegó a ser menos de 20 millones de francos. Fue en 50 años pagando una deuda que la manejaron de esa manera, y luego vuelve a subir, y con la invasión americana vuelve a bajar esa deuda, pero no se ha resuelto todavía en 1925. O sea, estaban, como se dice, bloqueados por todos los lados, terminando de pagarle a los franceses, y ya invadidos por los americanos, entonces estaban ya hipotecados de por vida. Y en 1934, cuando ya los americanos se van de allá, retiran la invasión, porque el señor Roosevelt decide que eso ya no va más. Quedan, ya han terminado de pagarle la deuda a Francia, y quedan debiéndole unos centavitos a Estados Unidos. Y ya lo que viene después es que Estados Unidos decide retirarse, no meterse allá, porque las críticas que le hicieron en Latinoamérica fue muy fuerte, entre otras, el escritor colombiano Germán Arciniega fue un abanderado de cuestionar en todo el continente esa injerencia tan tenaz, Estados Unidos comenzando por habernos expoliado el canal de Panamá, lo que pasó en Guatemala con el Benz, por lo que pasó en Nicaragua con Somoza, por los problemas que hay en Salvador, Panamá ya existían corrientes de que el canal no tenía que durar 100 años el poder de Estados Unidos, aquí en Colombia con la muerte de Gaitán y los conflictos que había habido, el sentimiento anti yanqui se crecía por un lado y la amistad pro yanqui por otro, se fueron generando todo ese tipo de conflictos, entonces, y de situaciones reales, que no es que estemos aquí en contra de Estados Unidos, que seamos amigos de los comunistas, sino que queremos presentar las cosas sobre la mesa, como han ocurrido, para que no nos pongan a mascar entero y sepamos que en la geopolítica, si los dirigentes locales no se colocan en su puesto, otro viene y los coloca en el puesto que él quiere. Entonces aparece este muchacho, un médico que había estudiado en Estados Unidos, que tenía algunos recursos y aparece como la esperanza y Estados Unidos le da el visto bueno para que sea el presidente y al poquito tiempo de ser elegido presidente se convierte en dictador y no solo dictador, sino que le entrega el poder al hijo y si los franceses habían sido salvajes y parcialmente los americanos, algunos, no todos, porque tampoco puede decir que fue todo el ejército americano el que cometió otra pelea, sino algunos, habían cometido tropelías, este señor se no tuvo asco, este se organizó y puso al hijo a la cabeza y eran papá doc y nene doc, los de Uvalier, hicieron las barbaridades que no nos imaginamos y Estados Unidos las conocía, pero con tal de que pagara la deuda y que no fuera a caer en manos del comunismo cubano, todo estaba bien, aquí no hay problema, aquí no hay pelea, mi gente de Haití disfruta y rumbea y entonces Estados Unidos procedió a enviar lo que sabe hacer, ayudas, y sabía que todas se las robaban estos, pero con tal de que estuvieran del lado de ellos, entonces ni Truman, ni Eisenhower, ni Kennedy, ni ninguno de los gobernantes de turno se metieron con papá doc y con el hijo, ninguno, más bien miremos para otro lado, el problema está en Vietnam, el problema está en el comunismo en Latinoamérica, este vive en la pobreza pero no permite que el comunismo exista allá, entonces aquí no hay problema y este es una tranca para que Fidel Castro no se meta a República Dominicana por Haití a pesar de la rebelión de los oficiales procastristas en el año 65 con el coronel Camaño y otros, no importa, aquí está este que nos garantiza que esa tierra de negro no se nos rebota, entonces otro fenómeno de la geopolítica bien interesante para ver ahí y entender que cuando los dirigentes no están sintonizados con un país es un país ideal, porque no hay partidos, porque es que un partido es el soporte de la democracia, un partido tiene que tener una estructura, tiene que tener toda la arquitectura del desarrollo de un país, pero si no la tiene, se convierte en una montonera electorera, entonces de ahí para allá ya vienen otros gobiernos que ya los explicamos en la reunión anterior y que no los podemos alargar aquí repitiéndonos, que conducen a lo que pasó hace poquito de el asesinato del nuevo presidente por toda la corrupción que hay allá, y aquí vemos que el terremoto del año 2010 es como si fuera la maldición que decíamos al principio de la naturaleza humana y de la naturaleza, naturaleza contra el pueblo haitiano, en esa pobreza, en esa miseria, en esa tragedia acumulada y viene la naturaleza y lo sacude, es increíble que les pase todo eso, pero ahí sí como dicen los de la América de Cali, debe ser la maldición de Garabato, entonces vemos aquí lo que nos dice la ayuda, que Haití es llamada un desastre, un estado fallido, una trampa para el asistencialismo y el progreso de la raza humana. Por generaciones, durante generaciones después de la independencia, Haití ha sido forzado a enviar gran parte de su riqueza fuera de sus fronteras. Entonces vemos que es que el niño llora la mamá lo pellizca, para pensar y analizar, y dice que el legado de esa deuda y la historia de la extracción, de la expoliación, aquí han sido sometidos los haitianos, se reflejan los bajos niveles de educación que tienen y que está demostrado matemáticamente por investigaciones que han hecho organismos internacionales, ¿no? Porque los haitianos ni siquiera tienen esa capacidad de de manejarlo con su propio ministerio de educación. Cada uno de cuatro niños, o sea, el veinticinco por ciento de los niños haitianos, ni siquiera llega a la al nivel de secundaria, lo que llaman en Estados Unidos la high school, ni siquiera llega a la high school. Entonces, así es muy difícil que un pueblo se desarrolle porque el analfabetismo rueda, porque la pobreza trae miseria, trae violencia, trae abandono, trae falta de organización estructural como Estado, y todo esto lo decimos porque hay regiones en Colombia donde estamos igual o peor, no podemos decir que es que somos superiores a los haitianos, de pensarlo y analizarlo. Y ahí vemos que uno de los sectores más golpeados en Haití es el servicio médico porque los hospitales de allá dan vergüenza. Y si los hospitales dan vergüenza, imaginen cómo serán las cárceles. Y si se imaginan ustedes cómo serán las cárceles, supongan la vida que están pasando los estúpidos, los colombianos que se fueron allá pensando que estaban hablando, como dicen ellos, esas pichurrias, las organizamos a meterse por allá con un poco de bandidos, asesinar a un presidente y ahí ya imaginemos, y esto en los hospitales como eran las cárceles. Ahí vemos que uno de los derechos humanos o de lo elemental a lo que tiene derecho el ser humano, de acuerdo con lo que se ha concitado en el mundo durante el último siglo, es que tenga como mínimo el acceso al agua y que el agua sea potable, o por lo menos que sea en niveles tolerables para la salud pública. En Haití ni siquiera hay eso, porque los montes fueron deforestados, los cursos de agua están llenos de inundicia, de basura, de alcantarillas, de desechos humanos, eso es tenaz allá en Haití. Entonces, esto es un reto grandísimo y por eso que el cólera que ha sido combatido en casi todo el mundo, allá todavía existe. El tifo y todas las enfermedades. Y llegamos a la conclusión aquí de lo que nos muestra este paisaje completamente deforestado, destruido por la acción del hombre allá. Recordemos que el noventa y pico por ciento del territorio nacional está sin capa vegetal, es aterrador eso y lo poquito que está en capa vegetal es donde producen algunas verduras, porque lo demás todo le llega con ayuda humanitaria o comprado del exterior. Así, ¿qué industria se puede desarrollar si la poca plata que producen tienen que sacarla para pagar y la industria propia ni siquiera es suficiente para abastecer la demanda interna? Entonces dice aquí que las deudas deben, pueden ser pagadas o podrían ser pagadas, pero los haitianos aún están pagando ese precio. Entonces, con esto los dejamos aquí, le pedimos a Coronel Alarcón que nos ayude con la pregunta, con las respuestas, por favor, nada de que es que fue que los negritos, no, sino geopolíticamente, qué enseñanza de tantas que pueden salir de aquí, le parece a usted que es una importante y breve, dos, tres minutos, para que no nos alarguemos y podamos tener un concepto claro, que nos parece que este tema lo teníamos en el tintero hace días, pero que había que traerlo y ponernos sobre la mesa para que nos demos cuenta que la ignorancia de los dirigentes pesa mucho en el destino de los pueblos. ¿Mi coronel Alarcón? ¿No está? Parece que no está. Entonces le pediría a mi coronel Iván González y este trabajo y nos ayuda hoy con la moderación. Con mucho gusto, mi coronel. Pues, a ver, voy a usar la lista de participantes. Entonces, doña Rosita ha levantado la mano. Entonces, su opinión, señora Rosita. Gracias, coronel González. Créame que toda esta información de la cual ya conocía algo por trabajos que se hicieron con las sociedades de ingeniería económica en la República Dominicana y tratando de ayudar a Haití. me ha dejado absolutamente llena de tristeza por varias razones. La primera, toda esta información, y está muy bien que se ponga sobre la mesa, como dice mi coronel Villamarín, pues son argumentos que se están dando sobre los abusos, no digamos que de los países desarrollados, sino de algunos de los dirigentes de los países desarrollados, que probablemente la mayoría de sus poblaciones ni siquiera los conocen tampoco, pero son abusos de dirigentes de países desarrollados desde la antigüedad hasta recientemente, y son argumentos que se les están dando a los comunistas, que esa es una de sus banderas, el abuso de los imperios, como dicen ellos. Pero lo que es peor, lo que es peor para mí, y es que los dirigentes desde la antigüedad han sido hombres. no voy a decir que seres humanos, hombres, fundamentalmente, y las mujeres han contribuido en alguna forma, aun cuando no han sido las dirigentes propiamente. Entonces, considero que la enseñanza fundamental es que la humanidad entera, pero muy especialmente los dirigentes, que en su mayoría son hombres, tienen que entrar en un proceso de reflexión profunda de qué es lo que se está haciendo, porque si leemos en el Génesis que por la maldad que había de la humanidad en ese momento, Dios decidió acabar el mundo con un diluvio, francamente, hoy por hoy, nos tenemos merecida una destrucción, una destrucción total del mundo, quién sabe en qué forma tan dolorosa, porque la misma escritura dice que la tribulación será absolutamente espantosa. Es terrible el problema de la educación, definitivamente. Es terrible y como se ve, es la causa fundamental fundamental de tantos desastres, de tantas catástrofes de la sociedad humana. Así es de que considero que debemos entrar en profundas reflexiones a ver en qué forma podemos contribuir a que los procesos educativos sean justos, sean precisos y sobre todo tengan en cuenta la parte fundamental del ser humano que es el espíritu, lo que va a trascender, porque el cuerpo humano no dura mucho. Así es de que lamento mucho decir que estoy profundamente afectada por esta situación tan clara que nos han expuesto sobre Haití y que lo tomemos como ejemplo para ver en qué forma podemos no solamente arreglar los problemas que tenemos en el nuestro, en este país, sino verdaderamente volvernos como lo más perspectivos posibles para el resto de los países que están en situaciones similares. Muchas gracias. Gracias, señor Rosita. Entonces, le damos el turno de la palabra a mi coronel Wilson Niño y se alista Elias Ortiz. Adelante, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel González. Básicamente, la lección que nos deja esta temática tratada de hoy es que no hay cuando no hay una identidad de una visión estadista por parte de los gobernantes en las naciones se llegan a esos extremos de que terminan las sociedades perdidas en todos los órdenes, en lo político, en lo económico, en lo social y en la parte del sector defensa y transversalizando eso con la situación nuestra en Colombia lo vemos no de la misma forma pero sí podemos comparar con este tema electoral a dónde llegamos. el colombiano se cansó de los gobiernos, de la corrupción, de los robos, de todo y a eso llegamos hoy a tener que escoger entre candidatos populistas para tratar de enderezar lo que lo que ha venido trabajando mal en el país entonces es un es una cuestión que realmente nos lleva a pensar eso que realmente cuando no hay identidad ni visión estadista por parte de un gobernante ni se definen los intereses ni los objetivos nacionales ni hay sentido de pertenencia a eso se llevan las sociedades en las naciones muchas gracias 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 mi coronel adelante Elías Ortiz y si a la lista Jaime gracias mi coronel el comentario es el siguiente pues nos encontramos que un país que ha sido víctima del colonialismo principalmente francés y después de las otras potencias de Estados Unidos que lo han depredado de todas las formas posibles y esta misma potencia de Estados Unidos por ejemplo se ha encargado de de colocar a gobiernos corruptos y dictatoriales para acabar de aplastar la inerme población de de Haití a esto le podemos agregar que también es un país que en cierto sentido pues ha contado con la mala suerte de de tener una ubicación geográfica muy vulnerable a los problemas de medio ambiente huracanes inundaciones ya que todas las ciudades más importantes se encuentran en la costa su infraestructura también es inadecuada son construcciones muy mal hechas y cualquier pequeño terremoto todo se derrumba como un castillo de náico lo que diría Nicolás de Villa Marina hay países que también son afectados por estos fenómenos como Chile Japón y otros y sin embargo pues aprendieron a manejar todos estos inconvenientes estos colonialismos han sido nefastos estas historias de los belgas de los británicos de los franceses del África en la India pues ha dejado esa estela de miseria de pobreza y de sometimiento y esclavitud en todos estos países hay una canción mexicana y que también es un documental que se llama El Barzón ahí se puede como tener la idea de que es la situación de Haití esa canción mexicana nos cuenta cómo era la explotación de los campesinos en México que al final de las cosechas iban a reclamar allá el producto de su trabajo y les hacían las cuentas de todo lo que les habían prestado y quedaban debiendo eso le pasa un poco a Haití el comentario de mi coronel pedra gracias elías adelante Jaime con su enseñanza y se alista M bueno buenas noches a todos este y la verdad que la descripción que hizo de Haití señor coronel Villamarín es una fotografía de la realidad estuve un año viviendo en Haití y la verdad que si yo tengo que definir Haití en una sola palabra o mejor dicho definir la palabra anarquía en una sola palabra diría Haití desde los huracanes que se desmoronan las montañas el sur que la tierra es improductiva prácticamente y su mayor producción es el patchouli porque la realidad es esa hay un solo empresario en Haití que es el que procesa el patchouli para venderlo a Francia para los perfumes porque es la esencia que se utiliza para los perfumes para conservar el aroma está lo otro Haití fue uno de los mejores productores de café fue uno de los mejores productores de algodón no produce ni café no produce algodón no produce ni arroz y vive de lo que Cuba le manda porque como dijo el coronel Villamarín Cuba le manda arroz Haití o le manda algunos cereales las rutas se las estaban algunas construyendo los coreanos para impedir el avance de China la realidad es esa Haití es una anarquía pero esa anarquía en parte también la produjo como dijo el coronel Villamarín los países que estuvieron allí y que por una cosa o por otra si alguien dice que las camperas alfa son americanas no la verdadera la original campera alfa es haitiana aunque les parezca mentira la mejor campera militar o mejor equipo militar que hay porque es de algodón puro era haitiano el haitiano se fue o sea producen cosas excelentes pero con máquinas obsoletas y todo tracciona sangre esa es la realidad y lo otro Haití usted está parado donde esté parado está parado arriba de un basurero tal cual lo muestra la foto o sea vaya a donde vaya Haití es un basurero literal a los muertos los entierran en las puertas en los frentes de las casas o sea no van a los cementerios porque en los cementerios son solamente los ricos que van que por lo general son extranjeros pero allí mismo ya van para el crematorio la realidad de Haití es esa es tal cual la describió el coronel Villamarín cada gobierno que va va a llenarse los bolsillos y el pueblo se muere de hambre literal porque hasta el agua la tercera tapa freática de agua está contaminada gracias Jaime adelante quien se identifica con GEMEC y se alista José Ricardo Martín gracias mi coronel González con respecto pues nosotros podemos hacer muchas similitudes estuvimos a Panamá donde se construyó el canal de Panamá pero es totalmente diferente allá estuvieron los americanos en una situación diferente estuvieron en Corea en una situación totalmente diferente estuvieron en Alemania en una situación muy diferente pero desafortunadamente realmente lo que dice Jaime la anarquía la anarquía y la formación de los haitianos pues ahí está el resultado de lo que son desafortunadamente pues han sido maltratados por todas partes y no se les ha dejado la situación para realmente ayudarlos a salir aquí nosotros también tenemos una buena aventura que si pues valga la pena decir que si Estados Unidos no hubiera hecho el canal Panamá sería otra 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 buena aventura así así dejada y en manos de gente que no que no que no que no funciona de todas maneras no podemos pensar en que ni que le llegue otro diluvio ni una bomba atómica ni una cuestión para destruirlos y volverlos a empezar de nuevo toca es es ojalá se pongan las pilas y logren salir de ese de ese cascarón de miseria gracias gracias mi amable tiene la palabra José Ricardo Martínez y si elista mi coronel muchas gracias buenas noches mucho guayaba mucha tristeza oír esa realidad de un pueblo que precisamente acojo los planteamientos y el análisis que hizo la ingeniera Rosita porque esa es la realidad la falta de cultura la falta de civilización el sentido de pertenencia ¿no? dejaron que las cosas pasaran así y hay que ver que si tenemos en cuenta aquí desde donde comenzó humillación esa esclavitud ese perjuicio para Haití en el país de Francia de los derechos del hombre imagínese entonces qué podrá pensarse a estas alturas de la vida que Francia vaya a poder apoyar a algún pueblo que esté sufriendo ahí está pintado precisamente y la historia lo dice muchas gracias gracias José Ricardo mi coronel Luis Alfonso tiene la palabra y se alista Luis Humberto Pachón adelante mi coronel gracias mi coronel González buenas noches a la sala bueno lo que se ve son las consecuencias hace 30 40 años no hubo visión en esos dirigentes políticos que iniciaron a manejar el país entonces es el reflejo de la falta de visión de no haberse determinado objetivos nacionales ni intereses se ve que quienes han dirigido a Haití no eran las personas idóneas ni preparadas políticamente para dirigir una sociedad hoy veo que esto se ha salido de las manos cuál será la solución para Haití en este momento para poder ver resultados en 20 o 30 años no sabemos si en 20 o 30 años ya no haya vida en Haití no se sabe muchas gracias gracias mi coronel tiene la palabra Luis Humberto Pachón y se alista mi coronel Raúl Peña adelante Luis Humberto muchas gracias como me escucha coronel González muy bien gracias fuerte y claro bueno muchas gracias qué podría decir yo aparentemente las organizaciones internacionales creadas e ideadas por algunos dirigentes de los países con mayor capacidad económica están encaminadas para ofrecer aparentes ayudas pero simplemente en beneficio de sus propios países o de su beneficio personal creo que ahí está el meollo del asunto gracias gracias Luis Humberto tiene la palabra mi coronel Raúl Peña y se alista Omar Angulo adelante mi coronel mi coronel buenas noches ¿cómo me escucha? claro mi coronel muchísimas gracias mi coronel muchas gracias a mi coronel Villamarín como siempre excelente las exposiciones y las ilustraciones que nos hace todos los problemas a nivel nacional regional mundial pues yo veo que es una tristeza siento un poco de como de además de tristeza pena de ver como nuestros hermanos haitianos han tenido tantos problemas una nación sin sosiego la llamaría yo donde la corrupción es rampante los niveles de inseguridad son incalculables donde hay una pobreza extrema donde a ese país todas las calamidades y múltiples catástrofes le han caído cuando huracán pasa por ahí maremoto terremoto acaba con esa población entonces esas son las cosas negativas pues que yo le veo demasiada inseguridad es una democracia fallida pero lo que yo veo es lo que coincido con las demás personas que me han antecedido la falta de liderazgo y la educación desafortunadamente como se han robado de ese país era un país que producía café y azúcar y se lo llevaban para Europa el café y el azúcar que producían estos países y de muy altísima calidad y ahorita creo que la producción es totalmente nula en estos por ahí leía la ONU contaminó un río y les dio cólera y ha matado casi un millón de personas fuera de las que están enfermas entonces es muy triste pero una de las cosas que yo he ido que tengo dentro de mi concepto además de que les falta mucho sentido de presidencia es la ausencia total de Dios es un pueblo que fue evangelizado como muchísimos de nuestros pueblos evangelizado por el catolicismo y el cristianismo pero hay ausencia total no hay una religión definida y hay muchísima vudú y muchísima magia negra también a esa parte espiritual yo le atribuyo todas esas calamidades que tienen los hermanos haitianos ese es mi concepto mi coronel muchísimas gracias gracias mi coronel tiene la palabra el ministerio Roberto buenas noches cordial saludo para todos mi coronel desafortunadamente entré tarde a la conferencia y entonces dejo que otra persona opine en esta oportunidad roberto roberto castillo buenas noches oiga me da pena como que los que venimos ahora nos tocó no escucharla completa yo escuché hasta cuando hasta cuando decía mi cole villamarín que limitamos con Haití y ahí me tocó resolver unos asuntos laborales pero cuando me refiero a Haití cuando a mí me llega a Haití me llega a mí como esa guajira haitiana que tenemos ya me lo imagino porque es el problema de corrupción dos tres personas son los dueños es fácil manipular mientras haya pobreza pues hay manipulación y se puede jugar con esa gente allá lo miro desde los puntos de vista cuando mi coronel hablaba de la parte de Colombia la parte de la parte que estamos ubicados a pie y tenemos al norte para aprovechar ese desarrollo entre ellos con Haití y demás si fueran ellos potencia y otros y otros países mire que nosotros no hemos desarrollado puertos nuevos que ya lo tenemos instalado pues puede ser un puerto de contrabando puerto bolívar y puerto grisa que está en ejecución pero hay problemas de tipo jurídico yo sé que me salí de ahí de me salgo del contexto de Haití pero no no escuché la charla pero no sé me llegó a mí la guajira haitiana eso es lo único que puedo decir porque realmente no lo escuché gracias mi coronel pues no hay más participantes ni manos levantadas falta el suyo mi coronel es un es un que afortunadamente no ha tenido líderes no ha sido bien administrada y adicionalmente todo esto parece de provenir de educar líderes políticos todo esto es la palabra bueno muchas gracias al final se le estaba entrecortando a ustedes el audio pero vamos a agradeciéndoles a todos como siempre el aporte la presencia la colaboración la preocupación por estos temas quisiera decirles lo siguiente miremos que en todos los países del mundo en especial en el tercer mundo se dice a menudo es que la educación y claro todos sabemos la educación es el punto pero vamos a tocar un punto aquí que es cardinal con nuestra gente si aquí se habla o mejor pongo el siguiente ejemplo cuando un niño es hiperactivo cuando tiene dificultades de socializar en el colegio con los compañeros o porque pelea o porque es muy retraído o porque no hace las tareas o porque se orina en la ropa todos esos casos que le llegan a los padres de familia entonces cuando van donde el psicólogo la psicóloga generalmente no le pregunta nada al niño y nos comienza a hacer un cuadro escuchando a los dos padres y por eso pide que vayan los dos es lo que enseña la psicología moderna entonces esto nos deja la primera enseñanza si es cierto que hay que educar a los pueblos pero los primeros que hay que educar es a los políticos y vaya en el caso nuestro para comparar con Haití convenza a la gente que quiere hacer política que se eduque que cosa tan difícil le sacan las disculpas del mundo que quieran y que es que si otros lo han podido hacer porque yo tengo que educarme que eso no me interesa que yo lo que quiero es conseguir los votos que me nombren y ahí está el problema no hay nadie que se haya preparado para ser dirigente entonces una enseñanza que nos queda que nos queda clara ahora en cifras de las investigaciones nos faltó decirlo en la charla se dice que el dinero que le expolvió Francia a Haití equivaldría a 560 millones de dólares del día de hoy pero con una diferencia que Haití su población era entre 2, 2, 4 o 5 millones en esa época entonces 560 millones de pesos del día de hoy invertidos para un desarrollo a que se multipliquen calculan ellos que estaría influyendo negativamente en una pérdida de aproximadamente 151 billones de dólares en generación de economía sin ser una cosa bollante sino manteniendo un nivel de crecimiento constante y de desarrollo normal o no industrial entonces vean ustedes lo grave que ha sido eso de la expoliación permanente y la falta precisamente de la educación entonces nos parece que aquí nos queda una gran enseñanza para quienes están oyendo y para compartirlo con los que quieren hacer política es que sí como el niño hay que corregirle el comportamiento al niño pero es que hay que comenzar por el papá y la mamá que si mantienen agarrados o separados no ponen cuidado a lo que está pasando con el niño el niño tiene esos comportamientos en la en la comunidad donde está aquí sería lo mismo es que si no preparamos a los dirigentes políticos a que entiendan toda esta fenomenología que vean lo que está pasando pues estamos perdiendo el año vemos que la enfermedad de todos estos países del tercer mundo y en especial de este lado del continente es que han sido dependientes de las potencias han sido saqueados por su propia dirigencia y han sido víctimas de los bancos y ahí el vecino de Haití cubano es la excepción cuba nunca cuba nunca ha tenido un solo día de libertad no ha tenido un solo día de libertad desde que llegaron los españoles allá sometieron a los indígenas se apropiaron de eso mucha gente llegó y se creían de mejor familia porque eran europeos que casi no se mezclaban con los nativos y se quedaron con cuba hasta 1898 que llegó a Estados Unidos y los sacó de un pastorejo y se convirtió en una especie de lupanar donde llegaban los americanos a pasarla sabroso y las élites igual que en Haití igual que en República Dominicana igual que en Colombia las élites que tenían poder se apropiaron de todo el control y luego llegó un sargento y le dio un golpe de estado y se quedó ahí gobernando o mal gobernando y le abrió más el lupanar a los gringos hasta que apareció un comunista como Petro y la gente le aceptó la revolución lo siguió y lo cambió entonces otra enseñanza en Haití miremos para comparar vino todo ese proceso de que primero los franceses luego los americanos que le extrañan la civilización que no hay que y Haití sin identificarse su dirigencia porque mantenían la dirigencia de parte de ellos sin identificarse con el futuro del país con el proyecto del país con la educación de sus líderes porque es que la educación no es solamente para el pueblo si queremos educar al pueblo educémonos nosotros primero y entonces llegó el momento en que subió Duvalier y claro como era el que impedía que el comunismo entrara a Haití perfecto le daban la mano se enriqueció hizo un montón de barbaridades y aquí no nos pasa lo mismo unos dirigentes políticos que han utilizado a las fuerzas militares para manipular la seguridad nacional mientras ellos estén bien entonces lo que les preocupa a ellos es que el ejército la policía salgan y den plomo y resuelvan el problema que ellos no tienen nada que ver y después son los militares o los policiales los que responden porque nosotros no fuimos los que hicimos eso palacio de justicia prueba fue haciendo entonces viene la situación que el país está agotado de todo eso está saturado y les pasa como en Cali que eligieron a un ciego o eligieron a un locutor de fútbol que no tenía la menor idea de cómo se se gobernaba una ciudad y fue un desastre en Medellín también cansada la gente de tanta problemática tanto populismo de Fajardo y otros alcaldes optaron por este personaje que tienen allá en la situación aquí en Bogotá tuvimos a Mocus a Lucho Garzón a este otro Lampones el Moreno a esta señora que está allá de alcaldesa que si la vemos ayer ya está haciendo campaña para ser presidenta ella como alcalde mandándole una carta a los dos candidatos diciéndoles que Bogotá está lista para trabajar con el que sea hombre póngase a gobernar y a trabajar y la procuraduría de abrir una investigación es por qué está ella hablando cosas allá pendejadas en lugar de estar gobernando y resolviendo los problemas de Bogotá y dándole consejos de que el país se debe manejar de no sé qué manera es increíble pero eso es lo que tenemos y es la falta que nos hace de formar alcaldes entonces por eso quería llegar allá y esa era la invitación que les hacíamos de puntos geopolíticos en los cuales aprendamos de lo que ocurre en otras latitudes para que nos demos cuenta que al primero que hay que educar es al político y así es de que los que nos están oyendo y como ustedes seguramente van a multiplicar esto díganle por favor multiplíquenlo si usted quiere gobernar edúquese porque es que salen con unas imbecilidades que dan hasta risa escucharlos oiga edúquese como político no yo ya sé de política porque es que yo soy magíster en no sé qué vaina soy doctor en no sé qué cosas soy abogado constitucionalista sí eso es una especialidad pero la política es otra cosa es tener esta visión es entender los problemas y saber que el país necesita y saber que si va a ser política es para servirle a un pueblo no para que no para servirse de ese pueblo entonces nos parece que este es un ejemplo muy necesario que hay que hacer y les agradecemos la asistencia mañana tendremos por la mañana un evento más de la memoria histórica a las siete y media de la mañana será otro caso interesante de analizar los estaremos compartiendo con ustedes toda esa información y con los análisis muy sesudos que hace mi coronel González al final de cada ejercicio y por la noche les pedimos que traigan más invitados que traigan porque el ejercicio que vamos a hacer mañana por la noche es interesante continuando el que hicimos el viernes pasado de la primera parte de los errores que se cometieron los diálogos en La Habana entonces ahí queremos lo mismo no es llegar a cuestionar a Santos per se y que fue el mal presidente porque definitivamente fue un mal presidente sino es sacar de toda esa experiencia mala lo que debe aprender un dirigente político que quiere hacer cosas buenas y entender que el señor Santos tampoco estaba formado para ser estadista él estaba formado ahora para hacer trampas para hacer negocios particulares para utilizar el poder para él y para su familia entonces allá queremos llegar a ese tipo de reflexiones para que cuando se haga la multiplicación de las ideas de formar algo serio tengan argumentos de dónde es que se hace y no nos volvamos viscerales y enfocados en enfrentar personas finalmente de agradecerle a Café Don Manolo que nos ayuda siempre con este espacio y la financiación www.cafedonmanolo.com ahí pueden ustedes hacer los pedidos y consumir el mejor café orgánico de Colombia pues a todos muchísimas gracias una feliz noche que Dios nos siga bendiciendo y nos siga dando la oportunidad de compartir con ustedes reflexiones profundas para entender que la política es algo muy serio y que de una decisión política del dirigente dependen vidas de seres humanos y destinos de pueblos de departamentos o de estados y de naciones en su totalidad una buena noche para todos y un gran abrazo y que Dios nos siga bendiciendo creo que doña Rosita quería hablar porque levantó la mano si Rosita pensé que se la quedó gracias mi coronel González solamente estamos muy poquitos pero por favor